Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Sofía de Prusia, quien sería reina consorte de Grecia. Sofí von Preuven nació en Potsdam el 14 de junio de 1870. Familiarmente fue conocida como Sorsi, era miembro de la casa de Gogenzollern e hija del emperador Federico III de Alemania. Sofía recibió una educación liberal y anglófila bajo la supervisión de su madre, la princesa Victoria del Reino Unido. En 1889, menos de un año después de la muerte de su padre, Sofía se casó con su primo III Constantino, heredero del trono griego. Después de un periodo difícil de adaptación en su nuevo país, Sofía dio a luz a seis hijos y se involucró en la asistencia a los pobres, siguiendo los pasos de su suegra, la reina Olga. Sin embargo, fue durante las guerras que Grecia enfrentó a finales del siglo XIX y principios del XX cuando Sofía mostró la mayor actividad social. Fundó hospitales de campaña, supervisó la formación de enfermeras griegas y trató a los heridos ella misma. Sin embargo, Sofía apenas es recompensada por sus acciones. Si su abuela, la reina Victoria, le confiere la Real Cruz Roja después de la guerra greco-turca de 1897, los griegos criticaron sus vínculos con Alemania. Su hermano, el emperador Guillermo II, era aliado del imperio otomano y se opuso abiertamente a la realización de la Megaliidea, que pretendía establecer un estado que abarcaría todas las áreas étnicas habitadas por griegos. Durante la Primera Guerra Mundial, los lazos de sangre entre Sofía y el emperador alemán también despertaron la sospecha de la triple entente, que criticó a Constantino I por su neutralidad en el conflicto. Después de imponer un bloqueo a Grecia y apoyar al gobierno rebelde de Lecterios Benicelos, causando el cisma nacional, Francia y sus aliados depusieron a Constantino en junio de 1917. Sofía y su familia se exiliaron en Suiza, mientras que el segundo hijo de la pareja reemplazó a su padre en el trono, bajo el nombre de Alejandro I. Al mismo tiempo, Grecia entró en guerra junto a la triple entente, lo que le permitió crecer considerablemente. Después del estallido de la guerra greco-turca en 1919 y la prematura muerte de Alejandro I al año siguiente, los benicelistas abandonaron el poder, permitiendo el regreso de la familia real a Atenas. La derrota del ejército griego contra las tropas turcas de Mustafa Kemal Ataturk, sin embargo, obligó a Constantino a abdicar a favor de su hijo mayor, el rey Jorge II, en 1922. Sofía y su familia se vieron obligados a un nuevo exilio y se establecieron en Italia, donde Constantino murió un año después, en 1923. Con la proclamación de la república en Atenas, en 1924, Sofía pasó sus últimos años junto a su familia y falleció de cáncer en Alemania, en 1932. Sofía fue educada directamente por su madre, como hemos comentado, quien le inculcó ciertos sentimientos anglófilos. El 27 de octubre de 1889, como hemos dicho, se casó con el príncipe Constantino de Grecia, futuro Constantino I. La boda se celebró en Atenas, aunque el compromiso había pasado por dificultades en la corte de Berlín, especialmente porque era mal visto que una princesa luterana se casase con un ortodoxo. Los príncipes tuvieron seis hijos juntos. Jorge, nacido en 1890, quien fue rey de Grecia, como Jorge II, casado con Isabel de Rumanía, no tuvieron hijos. Alejandro, nacido en 1893, quien fue también rey de los helenos, como Alejandro I, casado con Aspasia Manou. Elena, nacida en 1896, quien fue reina de Rumanía, por su matrimonio con Carlos II de Rumanía. Pablo, nacido en 1901, rey de Grecia, como Pablo I, casado con Federica de Hanover. Irene, nacida en 1904, brevemente reina de Croacia, por su matrimonio con Tomislav II de Croacia. Catalina, nacida en 1913, Lady Brandame, por su matrimonio con Richard Brandame. Se la consideró como influyente en su esposo el rey, sobre todo en los sentimientos pro-alemanes que Constantino mostró durante la Primera Guerra Mundial. Después del nacimiento de su primer hijo, Sofía decidió abrazar la fe de sus súbditos y convertirse a la ortodoxia. Habiendo solicitado y obtenido la bendición de su madre y de su abuela, la princesa heredera informó a sus suegros de su intención y pidió a la reina Olga instrucción sobre la ortodoxia. La familia real griega quedó encantada con la noticia, porque la conversión sería popular entre los griegos, pero Sofía temía la reacción de su hermano, el emperador Guillermo II, que era la cabeza de la Unión de Iglesias Evangélicas de Prusia. Como era de esperar, la noticia disgustó grandemente al emperador y a su esposa, Augusta Victoria, pero Sofía se convirtió oficialmente el 2 de mayo de 1891. Y hasta aquí la vida de Sofía de Prusia, reina consorte de Grecia. Espero que os haya gustado. Tocad la campanita si os gusta el contenido, dadme un buen like y os espero como siempre en la próxima biografía. Gracias a todos. Gracias a todos.